Música Ya, que hagan tres vueltas, cambio de base, tres vueltas Venga, 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 marcamos tiempo Tres, dos, uno, tiempo Que ya lo sabes, yo te gano mis panas Estos son tan fantasmas, porque los vengo en la juija Y tú vas con el caballito Porque soy moro, si os gusta cuando relincha Y dice, y hija Y hija, oye, loco que hablas Paya está rimando, guapo puta A ti te partes que hablas Este rapper es una mierda A saber que hablas Lo que haces en el título Te pongas un semol a correr con sobrecarga Y anda la boca, primo, tú me vienes de libreta Llega el skin y me mientras se cargan a un seca Y tú, ¿dónde me vas con esa chaqueta? ¿Qué te crees, Rocky Balboa en versión moreta? Esa chaqueta con tu cuerpo a ti te queda grande Yo voy a partirte, voy a ensancharte grande Con el título no te consideraba ni contrincante Con este paquete te dejo lojete como el tubo de escape en un cante No me ganas en freestyle, pana Esto es lo que pasa, vienes con el fight No sé si fuman marihuanas o se explotan en el trabajo Falla, valencianas Saben que recién el fight de folla siempre dura A ti te cambia el ADN Tú te llamas skinny por ser flaco, nene Pues porque ni flipando te llevas a dos mujeres Tú estás loco porque aquí yo estoy Porque llega el skinny y se carga este toy Tú te llamas el fight, eso está muy bien, culay Pero porque eres una groupie de swanfa, ya voy Igualmente engancha tú tan solo el ritmo Te voy a partir lo lógico dentro de mi algoritmo Llevas puntos Contigo eso no es lo mismo Rapear conmigo es uno por Carl Parkinson Haciendo puntijismo Ya, no lo he entendido Perdona, pero bueno yo te gano Además sabes que en mi zona Tú me hablas del ADN Irónico que se hay moros Ya los dos os han robado un cromosoma A trabajar un cromosoma Aquí en tu zona te tratas de colar Y a la cabeza está rimando Siempre suelto tratos Y en ese antebrazo he visto más grandes porros en Juhai Cállate, primo, eres un normal Llega aquí en improvisando y te lo hace más real Y mi superhéroe preferido es Superman Y tu superhéroe preferido se llama Shawarman ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Tres, dos, uno, tiempo Qué buena, mi mente aún está analizando eso Es un algoritmo La verdad es que a ti te parto Cada vez que yo engancho un micro Yo en mis genes tengo ADN de un puto terrorismo Y tú con ese con los de piel de Ragnar El rey de los vikingos ¡Hijo! Dale, 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 dale Tres, dos, uno, tiempo Ya, ya lo sabes, así es como vuelvo Siempre gano, además Cuando me hago esta mierda me entretengo Veo que sigues haciendo lo del Wingardum, leviosa Y la Harry Potter que me coman los huevos ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo, yo, yo Pa' y te follas siempre Ya lo sabes y sin mérito Lo haces guapo, te negro Que retrocede todo tu ejército De hecho, rimando, saco provecho Como un Pikachu de entrenadora Tomás, salva a Edison Cállate la boca porque eres retrasado Llegas finis y en los versos está claro Todo clavao Cuando te mueves así Pareces un retrasado Y el chiquilicuatre Parece todo drogado Así Ah, parece todo drogado En verdad tienes mucha pluma Hablando allá te parte Con el arte de sus estructuras ¿Te crees que eres bueno? Porque te chillan más de alguna En mapa que yo creo que eres Mario Vaquerizo Catedrático en cultura Siempre hablando de mapa Siempre hablando de mapa No pillas esta mierda, loco Si vienes alba te extermina ¿Y tú qué coño me haces? Hablando de Thomas Edison Si solo escribiéndote La sete en cien de la bombilla ¡Yeah! ¡Oh! 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 Que llega el xin y esto ya es la conquista Tú le dices Brandao, no quiero echarme unos freestals Vamos a la rambla Y nos echamos unos periodistas ¡Oh! Los periodistas, la verdad Es que a ti te has roto Te voy a partir Y encima te voy a romper el escroto ¡Uh! Hablas de bombilla Con esta te dejo loco Tu cabeza es la del xid Y con cuatro cascos de mudo ¡Oh! 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 Cambia de bolsa ¡해야! ¡Queremos puya, queremos puya! ¿Queremos puya?! ¡S咬 no das! ¡Que venga puya para la final! ¡Que se anime la gente! ¡ Womenese! ¡No se ha de terraza! En el freestyle levanto el vuelo como si fuera un pichioto La verdad es que cuando suenan un trueno soy un terremoto Me han puesto un freestyle a base de strike contra Compton Esto es béisbol, un strike a dos tontos Nooo Porque esto es tía, tía En verdad el esquini tiene la superabilidad Y después yo con pura poesía No sé qué iba a contarte porque te has chillado mucho Pero luego después de suerte Está claro, yo juego en primera mano Y me toco hasta tu fiba Y tú lo sabes, hay rima guapo Y tu voz de germano es lo que ando congestionado Con dos vasos de codeína Así es como va, me haces una barcola Voy a ganarte hermano, soy más clásico que esa viola Es lo que pasa, tú mandas del béisbol Y tú en la vida solo pasas rondas porque le gusta darte bola Pues mira, te la respondo y te parto Soy esa viola, con su ciente no puedes enfrentarte a Donnie Darko La verdad es que te parto y en verdad te acribillas No soy Alicia, apoyo tanto que levanto las maravillas Lo hago así, siempre todo es visceral Porque llega el skin improvisando instrumental Y tú que hablas de puto trap, subnormal es que aquí se recrea, me tiras de morón y a este, me han dado no se malea Buah, lo que tiras mollando A mí, pero en verdad yo maniga, porque llega el esquí, esta mierda ya suspira no sé si lo entiendes que me cargo a toda la liga soy moretos y encima muy feo No sé cómo Mira, por cierto, vas a perder por tu piel no desperdicies más aliento Julay, he escuchado un freestyle tuyo en directo, idiota, tienes más tinta que el prota de Memento y yo volviendo tú lo sabes, hermanito, porque voy a todo gasto, yo te gano mi hermano, ya hablas de aliento, es un alien todos la habéis visto en la cara, llena granos llena granos, alguien te la respondo porque raveando yo tengo más clases alien, tú la verdad que suenas muy ronco en la base tiene la voz de un alienígena de la puerta fácil tú eres un bacala, porque llega el esquí y en un momento te dispara me hablas de Memento, mi pana yo soy ese, porque os follo y el día de mañana no me acuerdo de nada Faite, parte, mi parche tu novia es una morse, hablas en código morse, no te lo haces, no lo sé Faite, parte, así es la base eres un mal MC, aquí desperdicias frases me pierdas tu saliva, cuando vengo saliva, vete de aquí prima es lo que pasa, tú me hablas del Memento te gano en un momento, tatúate esto pa' acordarte de la joyada de tu vida oh 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 Queremos bulla, eh, que es la final. Bulla, 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 eh. Queremos bulla, eh, la final. Replicas, replicas. Queremos bulla. Queremos bulla, échátelo, échátelo. ¿Pero de cada grupo, por favor? ¿Postigo, por favor? Cuidado. Patrocina Strainbull. No sé, cuidado. En la batalla, las patrocina Strainbull. Pues, chicos, en las batallas de esta raza, desde 3, 2, 1, coño, una réplica, ¡vamos! ¡Eeeeh! ¡Échátelo! ¡Échátelo! A ver quién nos patrocina. Strainbull, Strainbull, Strainbull patrocina la batalla. Strainbull clásico. Te la bebes seca, caliente, lo que sea, hermano. Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Quietos! Esto ya es la conquista, porque te lo juro, primo, que yo soy el alquimista. En verdad, me vas de subidito, capullo. Hoy te comes mi polla y también todo tu orgullo. Estoy subido dentro del tatami Porque soy chico loco con cuatro ojos Observando a Atalaya de Kami A mí no me ganas porque te follo en la party Soy un sicario dromedario, me transformo en Mario Party ¡Dale! No, no, él es otro Tira uno, tira uno ¡Tres, dos, uno! Solo, mira cómo suena Entra, verán, demasiado estilo Osnojea, es lo que te pasa, hermano Que llevas en el polo, piquito Porque llevas lo que te metes en pena ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Uno Caballico ¡Tres, dos, uno! ¡Mátalo! Tu mejor vista si yo te meto la poquita Pa' que sombra siempre voy a jugar Y no nota calor Y en verdad pa' que voy a hablar de tus dientes Hermano, estás más descostocado, brother Que la familia de un violador ¡Cállate la boca porque tú no puedes, bobo! Porque llega el skinny y te tumba todos los polos Me hablas de Mario Carmo Gugolo ¡Hija! Que va para todos ¡Oh, oh, oh, oh! Habla de videojuegos ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hablar de videojuegos, la verdad es que me parece muy bien Me andado con el Fallen Freestyle Mostra todo el nivel Que me tires de moro me parece muy bien Estás más limitado que el modo playar En el Budoket en Kachit ¡Yoh, oh, oh, oh! Esa de lo, esa de lo ¡Tres, dos, uno! Lo que pasa, ya tiras de videojuegos Pero me la suda Así es como vengo Versos que ni me duda Es lo que pasa, loco Hablas del violador Porque te viola dormidas a la niña Si no, no pillas con ninguna Por eso te viola a ti porque eres un suyo normal Ya lo sabes, pero después llega y te parta a ti por la mitad Loco de tu camiseta no me hagas hablar Es más largo que el modo historia del God of War ¡Oh, oh, oh, oh! La gente ni te la mete Porque te lo juro, primo, que tú eres un paquete Me hablas del Budokai, Tete Pa' ti eso, de caer con este, con un machete ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía, hoy te están dejando, nena Me ha dado como se tan gana, mi pana ya suelta crema Yo soy un microbio y yo el ecosistema Tú eres el científico, me transformo en la probeta ¡Oh, oh, oh! Probeta, pero bueno, acabo yo, te somos beta No me pasa nada, primo, me das cobia Deja de hablar tanto del son Goku Que yo me kame, kame, kame la tu novia No entiendes ni pollas, tío ¡Tres, dos, uno! Ya, 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 ya Y te parta cuando rima porque tal vez es que pilla Y rimándola hace guapo y su bombilla se entiende Si ganarme pretende, me sabe muy mal y tal acabas mal No te puedes resucitar ni con energía dende ¡Tiempo! Buena, chavales, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, gente! Pues nada, tenemos el Fikermont Tienes que ver el vídeo de la piba ¿Sabes quién nos patrocina la cerveza, eh? Señores, montáis Dime A ver, pero de cara aquí Tienes que levantar más Vamos a ponerla en la esquina Ahí, ahí ¡Cuánto queráis! ¡Gente, una vuelta de cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Eh!